El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas, en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, y en las clases altas, en los círculos intelectuales, en donde las personas se dedican más a actividades cerebrales. Como consecuencia del sedentarismo físico, aparece la obesidad, que es un problema preocupante en países desarrollados. Seguimos desarrollando el programa, estamos aquí ahora en Salud Deportiva con el Dr. Jaime Martínez, dermatólogo. Doctor, gracias por venir. Gracias por la invitación. De nuevo, entiendo que esta es mi casa. Esta es la casa suya. Yo simplemente tengo la cocina para preparar algo. Muchas gracias, doctor. Doctor, en Salud Deportiva, que tenemos tantos deportistas, tantas personas también que nos siguen, sería interesante preguntarle, un deportista que se expone tanto a los rayos del sol y también a la contaminación ambiental, ¿hasta qué punto le puede afectar a la piel? Sí, es sumamente importante que los que practican deporte al aire libre, como es la mayoría de nuestros deportistas, antes de salir de su casa, usen un filtro. Si van a practicar muy al aire libre, usen manga larga, o sea, los uniformes manga larga. Son cosas que hacen que uno se proteja. Beba mucho líquido. Esas son cosas que nos ayudan porque estamos perdiendo líquido por el ejercicio, estamos perdiendo líquido por el ambiente, porque nuestro ambiente es muy caluroso, entonces necesitamos hidratarnos. Eso nos ayuda en la piel también. Otra de las cosas muy importantes de los deportistas es cuando terminen de hacer su práctica, que generalmente terminan muy sudados, tratar de cambiarse la ropa, porque el mantenerse sudado facilita, en nuestro país que hay tanta humedad, facilita el crecimiento de hongos. Los famosos paños crecen más fácil en el que se queda con la ropa mojada, conversando con los amigos, que el que se la quita, se seca y se pone una ropa, aunque sea una camiseta, pero ya con la piel seca, ya el hongo no crece tan fácil. Y en el entrepierna, que es un sitio donde acostumbra a crecer los hongos, pues le facilita la entrada al hongo, el mantenerse con la ropa húmeda. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades de la piel más comunes en los deportistas? Los hongos, básicamente. Tanto los famosos paños, como lo que se conoce como pie de atleta, o la tiña pedis, que es el nombre médico, esas son básicamente, y la tiña inguinal, que es la que da en el entrepierna. Esas son, y los hongos en las uñas, esos son los que generalmente afectan al deportista, pero, claro, el deportista puede sufrir también de infecciones bacterianas, como los famosos nació, que por los uniformes muy pegados, el roce hace que a veces se guallen y las bacterias entran, que son unas oportunistas. También lo que se conoce como hidrosadenitis, que el nombre popular es los golondrinos, esas son cosas que le dan mucho a los deportistas. Ah, pero mire, entonces se exponen más que nosotros. Sí, claro. El deporte, hay mucha fricción, los deportes generalmente el que más practica el dominicano, que es la pelota, es un deporte que se deslizan, y en un deslizado que usted ve, muchas veces se le guaya el muslo, se le guaya una rodilla, se le guaya la nalga, se le guaya un codo. Entonces, en esos guayones, lo más recomendable es, cuando lleguen a su casa, lavarlo con jabón desinfectante, jabones líquidos antibacterianos, que previenen que las bacterias entren, sobre todo cuando se han dado un guayón que tiene arena y piedrecitas en el pelado, es bueno lavar muy bien, y tratar de sacar todas estas piedras y cosas, porque trabajan como cuerpo extraño dentro de la piel. ¿El agua oxigenada es buena para ese lavado o no? Sí, el agua oxigenada, hay dos aguas oxigenadas, el agua oxigenada que se usa para la piel, es el agua oxigenada de herida, es el que es al 3 volumen. Ah, decirlo eso, ¿la otra no? No, la otra es para desteñir, pero no es que hace daño la otra, es que es muy concentrada, la otra es al 10 volumen o al 20 volumen, entonces la preferible es al 3 volumen. Y hay una cosa doctor, en el caso de que usted lo menciona, los peloteros que se deslizan, pero además de esto están más rápido conectados con el polvo, que el polvo también le hace daño, porque cada vez que se desliza, se le queda inclusive el polvo, parte de lo que es el suelo, en su ropa y en su piel. Sí, todas estas, perdón, todas estas cosas, lo que hacen es alterar la piel, la irritan y funcionan, como un cuerpo extraño, al funcionar como un cuerpo extraño, muchas veces no tiene ya la infección, pero al no tener infección, pero tiene el pedacito de piedrita ahí adentro, entonces el cuerpo engloba esa piedrita y pareciera como pus, y lo que tiene son los glóbulos blancos defendiendo al cuerpo de una cosa extraña que no debe de estar. En el caso de los deportistas, ¿tienen más facilidad de cáncer de piel que nosotros, que no estamos en las canchas, estamos en los complejos deportivos? Claro que sí, porque el deportista se expone más a los rayos solares, los rayos solares son rayos X, vamos a decirlo así, ellos entran a la piel, alteran las diferentes capas de la piel, y esta alteración, el organismo tiene una capacidad de salir de esos rayos X, unas más fáciles que otras, dependiendo del color de piel, porque cuando uno es de color oscuro, los rayos X entran menos, porque uno tiene un filtro natural, cuando las personas son más blancas, le entran más radiaciones, entonces estas radiaciones hacen más daño. En mi caso que soy un poquito desteñido, entonces entran mucho más. Sí, usted debe de protegerse con filtros, mejor que el que es más oscurito. Ay Dios mío, y a veces me olvido ponerme esa cosa, porque uno de los hombres como que no está en tiempo de eso. No, lo que pasa también es que los filtros solares muchas veces son muy grasosos, y los hombres no estamos acostumbrados a andar engrasados, pero ahora hay unas variedades de filtros solares que usted se lo pone, y el filtro se seca y se absorbe, y su piel se siente como si no se hubiese puesto nada. Bueno, usted me va a dar ahorita fuera de cámara el nombre, entonces así lo vamos a comprar, porque uno también en las calles se expone bastante al sol, a los rayos del sol. A veces estamos quizás abajo de un árbol, y estamos tranquilos, los rayos del sol pasan también y le está haciendo daño a su piel. Eso se llama el sol reflejado. Cuando una persona está en la sombra, esperando un, vamos a poner el ejemplo, esperando un vehículo de transporte, y el vehículo que se estaciona adelante, en el sol el vehículo, es blanco, el reflejo del sol en ese momento puede llegar a ser entre un 80% y un 90%, si lo que le refleja el sol a la persona es el techo, porque si el que lo refleja el sol es el vidrio, el vidrio le muestra a usted el sol, es un 100%, es como un espejo. Sí, 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 fíjense que le molesta a uno en la vista. Sí. Dice, oye, pero ¿y por qué a esa distancia el cristal y la pintura de este vehículo, el techo me molesta? Así mismo cuando le molesta en la vista, así mismo le está haciendo daño a la piel también. Sí, señor. Doctor, hablamos de que el deportista tiene que tener, no dejarse la ropa, pero entonces le voy a preguntar, ¿cuál es el tipo de higiene especial para un deportista? Bueno, especial, especial para un deportista no existe así como una especificidad para el deportista, lo que sí el deportista debe es de al llegar a su casa, darse un buen baño con un jabón apropiado, que ayude a limpiar todas esas impurezas que le han quedado del campo. Y ayuda a mantenerse limpio y las impurezas se van, porque el jabón lo que hace es hacer correr a las bacterias del lugar. También hay que decir, doctor, que hay que tener cuidado en qué baño uno también lo hace, porque con todo ese sudor, con todo ese polvo, entonces ahí vengo yo, viene el otro y el otro, entonces es lo que nos va a dar los pies, ya usted sabe lo que es. Sí, generalmente los baños públicos están muy contaminados en el piso por los hongos, una recomendación para el que está en la higiene de esos baños es echar agua con cloro, el echar agua con cloro en los baños, en el piso de los baños, limita la población de hongos. Ya. En el caso de los que juegan de noche o bajo techo, ¿tienen la misma obligación de tomar líquido para tratar de hidratar la piel también, que los que están ya expuestos al sol? También sí, tienen que tomar más o menos igual, un poco menos porque el ambiente reseca un poco más, pero sí tienen que tener suficiente hidratación. Lo que nos pasa a nosotros en esta época que comienza a hacer menos calor, no es que hace frío, sino menos calor, la gente se siente más a gusto y no toma suficiente agua, debe de aumentar, debe de tomar la misma cantidad de agua que tomaba cuando estaba con el ambiente caluroso porque está perdiéndolo mucho líquido al hacer ejercicio. Y mire, muchas personas dicen, no, 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 mi cuerpo no necesita el agua porque no me siento deshidratado. Eso es lo que la gente dice, especialmente hasta en los gimnasios. No, ese es un error. Ah. El que practica deporte debe de tener buena hidratación, inclusive durante el ejercicio. Si usted se fija en los juegos de fútbol, que tienen 45 minutos en la cancha, que no es lo mismo que el de béisbol, que cada X cantidad de tiempo van al dogado a sentarse y a hidratarse. En los juegos de fútbol, en el medio del juego, el jugador que está deshidratado se acerca a la banca y le dice, agua, agua. Entonces le tiran una botellita, bebe agua y la devuelve para adentro, pero sigue corriendo porque está perdiendo mucho líquido. Sí. Y muchos electrolitos que hay bebidas que están más o menos equilibrada para lo que usted pierda, los restaura. Bueno, el tema está interesante. Aprovechamos, hacemos la pausa. Ustedes se quedan con nosotros. Estamos aquí en Variedad TV Los Deportes y la sesión se llama Salud Deportiva. Volvemos. Variedad TV lo que hay que ver. La sesión se llama Salud Deportiva. Y la sesión se llama Salud Deportiva.